La investigación dio seguimiento a más de 33 mil mujeres durante casi 11 años e identificó a 378 que fueron diagnosticadas durante ese periodo con cáncer de útero. Los expertos en belleza y uso de productos capilares aseguran que hay que tener cautela, pero que es importante entender que no hay nada 100% comprobado. Yo he investigado obviamente como estilista, que estoy en un salón trabajando con estos químicos, le he preguntado a diferentes doctores, lo que dicen es que tenga precaución. Que cuando lo vayas a hacer, que lo hagas en un lugar donde esté ventilado, que circule el aire, para que no lo huelas. En las últimas semanas, otro producto capilar entró en la lista de advertencias contra la salud. Se trata de los llamados champús secos que contienen benzeno, un conocido cancerígeno. Los expertos enfatizan que no hay que perder de vista que algunos productos de belleza pueden contener ingredientes que pueden ser tan nocivos como otros a los que nos exponemos regularmente. Hay muchos químicos con los que la gente se expone al diario, por decir químicos que están en los productos de limpieza, por decir algo, productos que están cuando tú roceas un ambientador para la casa, o cuando roceas algún spray para matar cucarachas o para matar insectos. Todos estos químicos pueden producir alguna alteración. Aunque esta investigación indica que las mujeres que usan productos para alisar el cabello al menos cuatro veces al año podrían duplicar sus probabilidades de contraer cáncer uterino, aún no se ha dicho la última palabra y los estudios continúan. Adriana Arevalo, Voz de América, Las Vegas.